Mamita Dolly, para ti que los amo y para toda la familia, para que se den cuenta hasta donde podemos llegar, poco a poco y perseverando. Los invito a todos familia a estar en este bello equipo de empresarios, todos podemos, los quiero mucho. Para ti Betico, le voy a mandar este videito, algún día con la ayuda de Dios vamos a estar por aquí también, disfrutando de todos estos hermosos bendiciones que Dios nos da. Danielito es el que la está gozando desde ahora, pero después vienen ustedes, Dios nos los bendiga. Bueno, saludos para todos, aquí es de un país muy hermoso, Aruba, saludos a todos. Gracias.